Hay ausencias que llenan cada lugar Y por eso acá estamos para cantar Por todas las mujeres que no podrán Y que por ser mujeres hoy ya no están No es traición y rencor Por la verdad Muchos hablan de amor, de igualdad también Y hacen lindos discursos que suenan bien Pero lo cierto es cierto Y en Uruguay seguimos siendo adorno y propiedad Y nos matan cada vez más Rabia porque Lorena quería vivir Y a Karen su hijito la vio morir Deli, Valeria, Carmen y cuantas más Alison y Ibarne, ¿dónde está? Crimen, muerte y dolor Crimen, muerte y dolor Crimen, muerte y dolor Nada de amor Una pregunta nos queremos hacer Tal vez Momo no viene porque es mujer Y en su cuerpo cansado de apechugar Ya no tiene más fuerza para bailar Y no logra olvidar Ni en carnaval Hay muchas formas de desigualdad Si las más pobres son las que sufren más Que sea trabajadora nuestra canción Contra el capitalismo y la explotación El abuso social es patriarcal Hoy nos mueve el deseo y la decisión De que este canto se haga revolución Porque un país posible tiene que haber Donde no falte nadie por ser mujer ¡Juntas vamos por más! 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 ¡Ni un paso! ¡Ni un paso! ¡Ni un paso! ¡Ni un paso atrás! ¡Gracias!